Me llaman abandona, porque no engrasó los ejes, me llaman abandona. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andaré a andar los caminos, sin nadie que te entretenga. Andaré a andar los caminos, sin nadie que te entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.